Finalmente fue cancelado el Carnaval de la Calle 8 y el Festival de Música Electrónica Ultra por el coronavirus. Victoria Joseph con los detalles. Gracias, muy buenas noches. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, indicó que la medida no debe causar alarma entre la población y es que el objetivo de las autoridades es mantener a salvo a los residentes. Desafortunadamente, cuando tenemos que tomar decisiones como esta, va a tener un impacto. Estas son decisiones que no son necesariamente popular, pero son necesarias para proteger la salud de nuestros residentes. Este viernes se oficializó la suspensión de la edición número 22 del Festival de Música Electrónica Ultra que quedó programado para los días 26, 27 y 28 de marzo del próximo año. El alcalde, Francis Suárez, también informó la cancelación del Carnaval de la Calle 8 que estaba previsto para el 15 de marzo. Nosotros vamos a estar trabajando conjunto con las dos organizaciones, en particular con el Festival de la Calle 8 patrocinado por el Club de Kiwanis, que dependen de los fondos de este festival para su misión. Es una misión sumamente importante para nuestra comunidad. La suspensión del Festival de la Calle 8, que atrae a miles de personas al corazón de Miami, no fue tomada a gusto por la Junta Directiva de los Kiwanis de la pequeña Habana. En estos momentos estamos tratando de evaluar internamente en nuestra organización el efecto que va a tener esta cancelación, pues nosotros dependemos en gran parte de los beneficios que obtenemos de este evento para hacer todos los proyectos y poder efectuarlos durante el año. Según el comisionado Joe Carollo, la cancelación del Ultra y del Carnaval de la Calle 8 fue una decisión difícil para la ciudad de Miami. Para nosotros la salud, el bienestar y las vidas de nuestros residentes es lo más importante. Y al mismo tiempo, no queremos que por tener un impacto temporario económico pudiera afectarnos en tener un impacto económico mucho más largo en el futuro. Sí, con estos eventos internacionales vienen personas que están infectadas. Como medida de prevención contra el coronavirus, el comisionado Manolo Reyes repartió desinfectantes de mano a las personas mayores que acuden diariamente al Centro de Adultos Armando Badía. El martes lo voy a hacer en Esmadre, allí hay una población también muy grande, donde hay edificios donde le vamos a llevar apartamento por apartamento a cada una de las personas mayores para protegerlos lo más que podamos. Para evitar la propagación de una pandemia como el coronavirus, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan evitar eventos que aglomeren a más de 25 mil personas. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef.